La educación forma parte de los pilares que consolidan la estabilidad de una nación. Es por ello que el proceso revolucionario apuesta a toda la consolidación de la mayor suma de seguridad y felicidad social para el pueblo. Actualmente, la educación básica en Venezuela cuenta con un registro de 7.200.000 estudiantes en el sector público y en el privado, millón y medio de estudiantes aproximadamente. Programas de alimentación escolar, canaime educativa, una gotita de amor para mi escuela, colección bicentenario, entrega de morrales con útiles, bono de escolarización, entre muchos más, solo el empuje que el Estado venezolano brinda para una educación de calidad. Los libros, las computadoras, los morrales, una inversión que hacemos por la felicidad y la educación de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros hijos, de nuestras hijas. Todo lo que se haga por la educación se hará por la paz, por la prosperidad y por la felicidad futura de esta patria que tiene derecho a la felicidad. En nuestra nación, la educación es un derecho, mismo que además es gratuito, y nos permite continuar avanzando hacia una patria libre de analfabetismo y con soberanía en la cultura de ser humano. En Venezuela, toda la educación, el 80% es pública, gratuita, es de calidad. El sistema educativo en Venezuela está estructurado en varias etapas que se fortalecen entre sí, para lograr consolidar profesionales eficaces y con conciencia de clase. La intención del gobierno nacional siempre ha sido beneficiar a todas y todos los venezolanos con cada programa y creación de centros educativos para pulverizar por completo el analfabetismo y dependencia de sistemas ajenos que han intentado arraigarse en esta nueva Venezuela. Ciertamente, serán muchos los retos que deben enfrentar, y así ha sucedido, pero el esfuerzo que hace el Ejecutivo Nacional por los hijos del pueblo y por sus estudios siempre será una semilla que dará frutos para la consolidación de la independencia venezolana.